El flagelo de la violencia en contra de las mujeres en Cali se refleja en indicadores que no deberían existir, informa el periodista Wilson Morales. El más reciente caso de una mujer muerta en Cali de forma violenta fue el que se registró en la mañana de este sábado cuando los bomberos encontraron el cuerpo sin vida de una de ellas con graves quemaduras en medio de un incendio registrado en un motel en el centro de la ciudad. Situación que alertó a las autoridades toda vez que ya son 56 las mujeres asesinadas en Cali en lo corrido de este año. Aunque la cifra es menor si se compara con las mujeres víctimas en el año inmediatamente anterior en donde se registraron 65 homicidios durante todo el año, el reporte no deja de preocupar. Pese a las cifras, es notoria la reducción comparada con otros años como en el 2017 en donde el reporte de víctimas de homicidios de mujeres alcanzó los 96 casos. Entre enero y octubre de este año la Fiscalía recepcionó 5.403 denuncias de violencia en contra de la mujer. ¡Suscríbete al canal!